...en el trabajo más remunerado. Penderó además la fuerza de los resultados del país en menos de derechos laborales, un momento reconocidos y protegidos. En el momento los trabajadores y empleadores de los 187 estados miembros de la organización debatan sobre seguridad y salud en el trabajo, el aprendizaje, así como la vida social y solidaria. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó que la reforma de la Ley del Sistema de Justicia busca impulsar la denominada Revolución Judicial. Rodríguez resaltó que ni perrependientes ni banteros ladrones deben intentar percibir la identidad ante la ley, asombró la que primará la justicia para todos. La reforma, aprobada por unanimidad en primera discusión, es el décimo instrumento jurídico sobre el tema implementado entre el 2021 y el 2022 por órgano legislativo y unicameral. El titular del Parlamento venezolano destacó que se trata de acercar la justicia al pueblo con el objetivo de que los poderosos empresarios, los que intentan sacar a campesinos de sus tierras, los bancarios ladrones entienden que en Venezuela no solo hay una revolución, sino un sistema legal fuerte. Los servicios departamentales de salud de Bolivia disponen de equipos de oxígeno-terapia y otros son sumas para combatir la actividad del 2019 tras recibir medios valorados en dos millones de dólares. El ministro del sector, Jason Alza, declaró que la mayoría de ese equipamiento de alto flujo para la administración de oxígeno se debe a la posibilidad de que avanza la paz a las 30 horas de la pandemia. Al respecto, manifestó Alza que los equipos concentradores resultan del granito negativo con los puestos sanitarios y rivales y insumos foroféricos de las ciudades, con lo cual ayudarán a los pacientes a sus caídos en terapia intermedia. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que los casos y muertes percorridos y no aumentaron en la región, totalmente enfrentó también a otras enfermedades como la viruela del mono, la hepatitis viral y diversas infecciones respiratorias. En declaraciones a la prensa, la directora de ese organismo, Carissa O'Key, llamó a los sistemas de salud de las Américas a identificar con urgencia los diferentes virus respiratorios que circulan en el área o aplicar la experiencia adquirida con la pandemia. Así tenemos punto final hasta tiempo de noticias ampliadas en la revista Voz de Mi Habana. Antes, reiteramos titulares. Ofrece primer menú a la Cuba disertación sobre oportunidades para invertir en un país. Permite defensa civil cubana alerta por intensas dudas. Ratifica al presidente de Venezuela a cooperar con el que un vato que salga el entorno mundial. Y denuncia a Rusia que Occidente convirtió en prioridad sus deseos de dominación mundial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!